Allí llega la muchacha a trabajar, ahí en Mercado, del pueblo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la calle donde vas a trabajar, pues, este pito. Ahí viene a trabajar en Mercado, en el restaurante, la hija de Daniel. Ella quiere venir a trabajar, no tiene con quién va a trabajar. Venir a México, no tiene que venir sola, quiere trabajar. ¿Tú la traes? No. ¿Tú la puedes traer? Que venga al curso. Ajá, sí, pues, ella quiere venir, ella me dice, vale, va a ser que hay gente para ir a México. Pero no sé qué mayor, no me da pena me corté. La herma, hija de Daniel, de ese cuenio, no tiene con quién, ya no quiere venir a trabajar. No me ha trabajado en tu casa, allá al restaurante. Mucho árbol tiene aquí. Mucho árbol tiene aquí. Mucho árbol tiene aquí. Allá está retorando para allá. No sé, no sé, no sé, no sé.